¡Horido, Rafa! ¡Pap! 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 Me toca contra el cone, vos no la conectaste Digo, hermano, tengo rap Por siempre va pa' atrás Porque esos son bobos, los no tiren Glovisación, demuestro la reacción de amor Que tengo cuando yo empiezo a rapear Ey, hermano, lanzo un rap muy coherente No me mires con cada descojado No me da bola que los puntos de mierda Que se piensan rap, pero que van a poder ganar Lo que recién entraron No me la creo, hermano Escuché, porque tengo un freestyle Boquemol, come todo el plátano A no, te rompo Igual te digo que cuando empiezo a rapear Con mochos yo me copo, ey Hermano, lanzo rap sincero Copero, prospero en el rap Te digo, hermano, yo siempre me persevero Persevero, como cancerbero Entiendo, sereno Yo Plátano, en el rap voy sin fines de lucro Por eso vos sos puto Cuando rapeo, plátano No te confundas Si te vas igual que te no la clavas Dice que ahora con el mar Te convertís en náufrago Podés navegar Igualmente te perdés Y ves que simplemente rapeas Para mí que sos un fiasco Me estás diciendo No te miro con cara de enojado Cuando rapeas te doy que mirar Con cara pero de asco Te fuiste Mirar no es triste Así perdiste Entonces sé que ahora Lo hago en la sumisión Lo tuyo es triste Dice que así perdiste El racón Me la bebiste y te gané Eh, papá Me la quitan No entiendes que este rap No siempre es dinamita Te es el rap Que siempre te palpita Pero palpita hasta tu cola Y siempre gente agita No entiendes que este rap Es la rap de la cultura Ponete que tu mano siempre es de manicura No me importa si tengo una tortura Este me hacía acordar al smile Pero es miniatura No entiendes que este rap No entiendes que este rap No me enojo Si me trajé Poné papá yonco Y un momento sé que no siempre es lucho Mi rima es cual piquera Por eso lanzo primero Y después guachín Comigame un cucho Y vos te da la rapa Esta rima Me tiene la tima Te paso por encima Vos sos el rezo de la ching Guachín Te voy a clavar como en el bala de grima No me jodas Y vos te vas La moda Ola si quingo lo canto Un rant que es joda No puedo tomar Me voy para la joda Un vino para lentear Vos te vas fuera atrás No conectes nada Y un momento sé que te siempre flora Y rap es rap Estando dada la banchada O rap es un poco Y un hombre Te voy a acercar Todo el mundo es fichar Tate cuenta que te falta Este punto de meta Si pensas que me hará la fama En una fuga o en la plata Escuchas las cosas que en la plata O te acá No voy a venir a fichar Y con un gran fracas Te digo hermano Que cuando las somfichas Si se los quiero de miedo Que se me quedó de la gata Quiero animar Quiero animar Quiero escuchar Quiero ganar a ser No voy a poder conmigar Nada palabra para fichar Y hermano No me compares con nadie Fíjate los puntos de mierda Que hablen Solamente te voy a acercar Lo que es fichar Sin ser un punto de guerra de verdad te lanzo en el aire, tengo caja, fíjate que tampoco la sincero, cuando vengo ya sabe que la por aquí, en tu mar, en mi freestyle, en mi semana lo ves, no lo ves, que tengo un ruido puto de mierda, te voy a enseñar que tú. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa cómica! ¡Aplausos!